Música 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 Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Y si era Y ahí está Señoras y señores Este torre llamada El superratón En una salida Ahí franco el frente Donde el orgullo de Taxco Se está llevando a la vuelta Solamente con el que sacan las piernas Y ahí está El superratón El superratón El superratón En una salida Y ahí Bueno, pues ya se salió Música 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 Ahí lo buscaba por mar y tierra El negro sale disparado Y sale como una tremenda iguana Bien, pasárale pues mis amigos Ahí está la fuerza y la furia de escobral De este ejemplar que hace La chila que vaya preparando el son Que alegra el corazón Y vamos a ver a este travieso de Cocoyoc Puerta Caporales Ahí estamos con este malquerido Que ya lo llevó al suelo A este travieso de Cocoyoc Puerta Caporales Ahí estamos con este malquerido Que ya lo llevó al suelo Cuidado compadre Cuidado porque te anda haciendo La primera oportunidad Compadre y que venga la redambaramba De los reparos Vamos fuerte Caporales Ahí está este Vamos compadre Vamos porque te destripa compadre Vamos fuerte Caporales Ahí está esto Vamos porque te destripa Quédanos ahí está El nombre espectáculo Chachachate Ahí está La dinamita La dinamita Y el rey De la final Ahí está Qué para acabado Ahí está Cámara Ahí está Pueblo Rampañate Ahí está Castiglanta Ahí está Cámara Está Pinto Vuelta Llegó De la decision ¡Ahí de esa manera Se lo pica Y brilla Es espectáculo Listo, el que suelta y amarra, listos los que jalan la puerta, señoras y señores Puerta, Capolanes, ahí estamos con la luna de leche En este reparo clavado y que tuerce al mismo tiempo Y el Chiripas, el Chiripas con las espigas bien plantadas Ahí tenemos al Chiripas dominando las acciones ¡Póndale el aplauso, mi gente! ¡Póndale el aplauso a este Chiripas, cuidado, compadre! ¡Póndale que testa las filmaciones, producciones Ortiz de Chietra, Puebla! Ahí lo tenemos, fuerte, Capolanes, y no nada más, ¡no nada más! Si es para que quiere aplaudir, no sé a qué más se le dé aplaudir ¡Ahí está la voz! ¡Vamos a ver muchacho! ¡Y no sé qué ser! ¡Porque si no se le da una banda que le canta y que le pone el top a la voz! ¡Póndale el aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora si compadre, porque te va a ver, eso, puerta, agarres el traveso de la costa Y el viento negro de Domino Tomaso, ahí martillando el traveso, el traveso suelto de manos aguantando la metralla Apretando las piernas, sácalo, sácalo, sácalo Ándale, ándale, ándale Sánchez, ándale Al balazo, al balazo Aosados, aosados, ahí dominando, dominando las acciones Dominando las acciones El traveso Vámonos, todo listo Mirado, cuidado, vuelta camarales, el pingüino de la gloria Carripa del Pantizapán, ahí aguantando la metralla en la mano, cuidado Ahí lo aprieta bonito, ahí está igual El pingüino, partillando Calipas, el calipas Ahí en la subida del calipas El calipas El calipas El calipas subiendo Aguantando los partillazos que le van a este pingüino Ahí lo aprieta Ahí se va volando ¡Vuelta! ¡Llevarlo, ese burrito al pingüino! ¡Cuidado, cuidado! Ahí se regresa, se regresa La burrita y se cayó ¡Llevarlo, ese burrito y con un pelado! ¡Vuelta! ¡Llevarlo, ese burrito al pingüino! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí se regresa, se regresa! ¡La burrita y se cayó! ¡Llevarlo, ese burrito y con un pelado! ¡Vuelta, que se va, que se va! ¡Fuera, que se va! ¡Fuera, caballeles! y agarra ese motor de la fila, se le aposta en este gringo, el amigo Tomaso, y ahí sale otra vez el motor, anda subiendo el motor, se quiere desvilar, el motor de la fila, se cayó, quinta, se le aposta, quinta, se le aposta, quinta, se le aposta, quinta, lo tomó este gringo, vaya gringo, fuertal, capolanes, se le aposta, y ahí sale otra vez el motor, anda subiendo el motor, se quiere desvilar, el motor de la fila, se le aposta, se le aposta, quinta, se le aposta, quinta, quinta, se le aposta, Fuerza, como la que se agarra se hizo de Ticumán En este tronco, derrocha la gloria Ahí el frontal de Grapa Y ahí levantándose este ejemplar Y en la ispa de Ticumán La agarra con las dos estelas sobre este frontal de Grapa Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo Mirados, mirados Mirados, mirados por ahí en el instante Así se vende a la mano Y ahora sí le ponemos el sol Rumpo a la lumbre Con ese corrido en los dos Puerta Y ahí viene el tron de la barca Y el cachorro de la costa Mirados, mirados, mirados a la lado Ahí el tron de la barca Y ahora sí se vende a impresionante Y ahora volvemos a acudir Al cachorro de la costa Ahí viene ese tronco Este chabaco, mirados, mirados Y ahora sí le ponemos el tronco Y ahora sí le ponemos el tronco Y ahora sí le ponemos el tronco Eso sale la niña Alcázar de la ley El cachorro de la costa Sufriando y se cayó Al final se cayó Y ahora bien, pues, me da la ciudad Y ahora sí le ponemos el tronco Y ahora sí le ponemos la emoción Le ponemos música Grupo La Lumbre Lo podemos hacer Esta puerta Y ahí está el bagundo Es el rojo El barrio El barrio El barrio ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya salida El paso de este quirete Ahí está echando la mano Tiene, viene a encontrarse Vamos a ver la batalla Uno, dos, tres Estadales de la cruz Aciéndele, siga mi amigo Aciéndele que se lo está llevando Aquí está marcando La mano de la cruz Es el único que no tiene La de Jorge de la Cruz Es el único que no tiene Este es el campeonato de esta manera Aquí está echando Aquí está echando la mano Señores Vaya su reina Que se ha metido Jorge de la Cruz Aquí está echando la mano 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 Uno, dos, tres Cuatro, cinco Se está callando un grande Vaya, vaya señores Vaya representante Y señoras y señores ¡Fuerza Metralla 1, 2, 3, 4, 2, 5! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es justo! ¡Se nos lleva y de qué manera! ¡Ay, a voto espectacular! ¡Eso es justo! ¡Fuerza Metralla 1, 2, 3, 4, 5! 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 ¡F Hoy hay otros sectas comunes que están llevando el inquinete en los lobos que se han cobrido y han sentado a los colores todo el poderío que le estamos haciendo y el rojo de cabezas